Esta fue la toda enfermedad, levanta al que está caído, dale fuerza al que no tiene ninguna, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, cántelo si Dios sabe, cántelo por favor, cántelo, cántelo. Aleluya, suba, suba. Aleluya. 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 ¡Uuuuh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sijaos Con la vida, el ad cambio a Dios que el dominio de Jesús tre Béz, en Nazaret ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Su presencia en la vida No hay nada de todo No hay nada de todo No hay nada de todo Un aplauso al señor Isierro Gracias por favor A su nombre sea la gloria A su nombre A su nombre Cuanto está listo Para llevarse su bendición esta tarde Aleluya Yo quiero que Usted mire a su hermano Que le queda la par Mirele fijamente a los ojos Y denle la mano y agárrelo por favor Si no te miren los ojos A los ojos es porque estén demoniados Míralo tú a él Y dile esta palabra Solamente te voy a pedir un favor Dígame Que si tú no vas a adorar a Dios Yo te pido Que te me quite del lado Dígaselo, dígaselo Porque quiero gente que adoren esta tarde Aleluya Dígame Quiero gente que adoren a Dios esta tarde Si usted tiene miedo Le dice Adán Que dice Adán De todo árbol Que hay puede comer Pero no coma del árbol que está en el medio del vuelto Porque el día que coma morirá La Biblia dice que Satanás Se metió en una serpiente Engañó a la mujer Ella comió del árbol que Dios le había dicho Que no comiera Y no tan solo eso Cuando ella come Dice que le lleva a Adán Y cuando Adán come La palabra dice Que sus ojos se abrieron En ese instante Usted a lo mejor Se sabe la historia Y dice la palabra de Dios Que de pronto Se dien cuenta Que estaban desnudo Aleluya Y la voz de Dios Comenzó a caminar En el vuelto Y comenzó a llamar al hombre Y decía Adán ¿Dónde estás? Adán ¿Dónde tú estás? Y la Biblia dice Que Adán respondió Y dijo Señor Escuché tu voz Tuve miedo Y me escondí Porque estaba desnudo Dios me dijo ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Del bien y el mal Que te dije que no comiera Él dijo No señor La mujer que tú me diste Como compañera Ella me dio Y yo comí La mujer dijo No La serpiente me engañó Gloria al señor Y la serpiente dijo No El diablo me engañó Había una batalla terrible Aleluya Satanás Se estaba riendo Con lo que había pasado ¿Por qué? Porque Satanás Le quitó la autoridad Adán Le quitó la santidad Y le arrebató Todo Gloria al señor Y Dios tuvo que sacar Adán y a Eva Del puerto Y lo sacó para afuera Y dice que puso un ángel En ese lugar Gloria al señor Y escuche esto hermano Por el pecado Entró la muerte El diablo Y la muerte Se estaban sirviendo Con la cuchara más grande El diablo decía Nadie me puede detener La muerte decía Nadie me puede detener Yo soy la muerte Yo soy la muerte Aleluya Y el diablo Se estaba riendo Con la última muela De atrás Pero algo pasó Se hizo una reunión En el cielo Aleluya Todos los ángeles Yo lo que sé de guerra Aquí en los aires Y la voz decía ¿Quién irá por la humanidad? Pero hubo uno Aleluya Que se paró De su trueno Se quitó la corona Del rey Se quitó la ropa Del rey Se puso una de siervo Y dije Padre Envíame a mí Se iré De la humanidad Yo iré por todo el mundo Yo voy a morir por ello Gloria a Dios Aleluya Y entonces hermano Jesús Inventó el evangelio Para que la gente Se pudiera salvar La Biblia dice Que el ángel Se le aparece a María Y le dice María Aleluya Ella tendrá su hijo Su nombre Se llamará Jesús Alabanza el cordero de Dios El ángel Se le aparece A Elizabeth Gloria a Dios Y le dice Que un lado Un hijo Y se llamará Juan Alabanza el cordero de Dios Hermano Aleluya Cuando Cristo nace Gloria a Dios Dice que los leyes Magos Vieron su estrella Descendieron a Jerusalén Y allí se encontraron Con el rey Herodes Y cuando llegaron A aquel lugar Parón de Dios Dice que ellos Dijeron ¿Dónde está el rey De los judíos? Lo andamos buscando Para adorarlo Dice hermano Que esto Turbó a Herodes Herodes dijo Yo soy el rey Del judío Aquí estoy yo Adórenme Ellos dijeron Anson y Poyuma Enfreya El rey de los judíos No se llama Herodes Se llama Jesús Porque hemos visto Su estrella Y acabo de lo hacer En este momento Cristo nació Cristo ministró Varón de Dios Por donde Cristo pasaba Diga conmigo Ahora sí conmigo Las cosas eran Sobernaturales Donde él pasaba Varón de Dios Algo tenía que pasar Algo tenía que suceder Alabanza el cordero De Dios La Biblia dice Que Jesús llegó A un lugar Aleluya Y dice la palabra De Dios Que allí había Un cielo de nacimiento Gloria a Dios Y dice la palabra Que Jesús Hermano Lo agarró Lo tocó Y el hombre Comenzó a ver Fue tanto milagro Que Cristo hizo En esta tierra Que si hablamos De todos los milagros Que Cristo hizo Hoy el tiempo No es donde había Para hablar De los milagros Que él hizo Alabanza el cordero De Dios Lo primero que hizo Fue Que el agua La convertía en vino En una boda Alabanza el cordero De Dios María dijo Háganlo Que él diga Cuando oraba la gloria Después va a esta hora Alabado Sea Dios A su nombre A su nombre Vive o no vive Vive o no vive Den un aplauso A Dios A Dios Caliente Ahí con usted Un aplauso Mi alma Adora la gloria De Dios Y sabe Que dice La palabra De Dios Aleluya Que Cristo Predicaba El evangelio Aquí en la tierra ¿Por qué? Porque Cristo Número uno No vino a hacer competencia Con nadie Aleluya El tiempo Que Cristo Duró aquí Fue predicando El evangelio Por toda parte Odea el evangelio En todo lado Hermano Si usted En el carro Aleluya Hable de Jesús A sus amigos Si llega A un espectacular Al almorzar Aleluya Hable de Jesús Dios Alaba la gloria El papá En esta hora Hay que Explicar el evangelio Porque el tiempo Delante Es tan difícil Y peligroso Y la trompeta Está punto de llenar Y la iglesia Se va de esta tierra